Así es, principalmente los problemas de inseguridad ciudadana que enfrentan las personas que viven en la parte del Triángulo Norte de Centroamérica, hablamos de Guatemala, Honduras y El Salvador, los obligan a buscar protección en otros países, en este caso Costa Rica. La directora de Migración y Extranjería explicaba que el perfil y los motivos del por qué las personas salen de sus países para buscar refugio en otros son muy diversos y cambian con el tiempo. Por ejemplo, en el año 2000, la mayor cantidad de refugiados que habitaban en Costa Rica provenían de Colombia por los conflictos armados. En este caso, hace aproximadamente unos tres años, este perfil cambió y ahora son los centroamericanos los que buscan refugio en Costa Rica. Recordemos también que en el tanto las políticas de refugio en los países del norte sean más restrictivas, pues eso impacta inmediatamente en estas personas y en lugar de buscar esa alternativa hacia países como Estados Unidos y Canadá, van a buscar esa protección en países como el nuestro. Y tal vez lo que quiero rescatar acá es que en el caso de El Salvador, hemos incrementado, era el segundo lugar después de Colombia, ya con los datos del año pasado, está en igualdad de condiciones que Colombia, El Salvador en cantidad de solicitantes. Y para entender por qué Costa Rica, cuáles son las condiciones que otorga este país centroamericano para que estas personas busquen protección, la directora de Migración y Extranjería lo explica. En la región, lo más próximo a las situaciones de conflicto, diríamos, somos nosotros como Costa Rica, sabemos que Panamá está teniendo también su impacto, pero somos los primeros, prácticamente los primeros en atender estas solicitudes. Recordemos también que las personas, y aquí se ha dicho claramente, no migran por gusto, migran por una urgencia, una necesidad, y buscan lugares en donde puedan integrarse de la manera más sencilla, ¿verdad? Entonces, somos países centroamericanos, hablamos el mismo idioma, tenemos una cultura muy similar, de manera que en ese sentido, Costa Rica es un país muy atractivo, bueno, y además tenemos un sólido sistema de refugio, entonces es muy atractivo para que se dé el incremento de los solicitantes. Los datos reflejan que la mayor cantidad de refugiados en el país son de nacionalidad salvadoreña. Ellos representan un 93%, seguidos de los guatemaltecos con un 87%, y en tercer lugar, los hondureños con un 73%. Con esta información, regreso con usted al estudio de CB24.